Oye, esa man sí que está buena. ¿Vecina? Mi amor, te la traje porque estás toda enfermita y no te quería dejar solo. Mi amor, ¿por qué tan solita? ¿Qué te parece si nos damos una vuelta en mi carro? ¿En serio? ¿Le gusta fuerte? Claro que me gusta. Salvaje y fuerte. ¡Vamos, plata! ¡Vamos!